Yo quiero estar En ese lugar Donde el pecado es perdonado Las culpas son la van Yo quiero estar En ese lugar Donde el amor no se enfría El fuego no se apaga En tu presencia Señor Jesús En tu presencia Jesús Santo Espíritu Yo me lloro De ti Mi deseo En tu presencia Señor 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 En tu presencia Señor 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 Gracias.